Sobre las colinas en un lejano lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Piki wiki! ¡Tipsy! ¡Lala! ¡Bom! ¡Ah! ¡It comes around the world! ¡Quiubatos aquí, Max y Joshua! El día de hoy junto con mi amigo Lexbian, les traemos el primer juego de los Slendy Tubbies. Tuvimos muchas complicaciones con este juego, y no porque fuera difícil o algo así, sino porque este juego es muy... Pero muy viejo, y no encontrábamos una versión donde funcionara el multijugador. Aparte de que nos comimos 20 virus en el proceso. Pero al final, todo salió bien. Sí, 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 sí. Después de unas 3 horas, más o menos. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y bueno, los dejo con este gameplay especial para mí y para mi amigo LexDian. Adiós. Le puse en hostear como víctima, o le tenía que poner el otro. Pero no, no, pero ya estás dentro, ¿no? Corre ya, ya. El tiempo es oro, que va a venir el rojo y me va a matar. Voy, 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 voy. ¿Como cuánto tiempo se tarda? Ahí estoy, ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? LexDian, ¿dónde estás? ¡Ah! Por fin, después de tanto despapalle de jugar un juego del 2013. Estamos aquí. Abrázame, Josh. A ver, LexDian, tenemos una misión aquí. ¿Y sabes cuál es, no? ¿Mi amigo retrasado? No sé, pero bonito gorrito. Gracias, el tuyo también está grande. Bueno, busquemos una... Tupipapillas, ¿no? Vamos a buscar las Tupipapillas. Yo te sigo, ¿eh? Ok. Pero por... Josh, escúchame. Eh. Si nos persigue algo, ya sabes cuál es el plano. ¿Romperte la pierna y huir? Exactamente. Mira, 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 una Tupipapilla. ¿Comida? Bendigos screamers chiquititos. Está bien, a ver. Agárrala. Una de diez, ¿eh? ¿Yo también tengo que agárrala? Sí. Compartir. ¿Dónde están las otras? ¿Quién sabe? ¿Qué tan grande será el mapa? ¿Quién sabe? ¿Me estás siguiendo? Sí. Obvio, Josh. No te me pierdas, ¿eh? No vaya a ser que deba que ponerte correa o algo. ¡No, corre! ¡Corre! ¿Dónde estaba? ¡Corre, corre! Mira, sígueme, 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 sígueme. Sígueme y viene el madafaka. ¿Me estás siguiendo? Sí, sí. Nada más no vayas en zigzag porque lloro, ¿eh? Sube. Súbete aquí, quiero. Agárrate. Aquí. Aquí, súbete, súbete. ¡No! ¡Súbete, tú puedes! Ahí está. El mendigo monstruo morado está allá. O sea, ese es el enemigo que tenemos que evitar. En efecto, míralo. ¡Madafaka! ¡Eh! ¡Haló! Me lo lengo, ve. ¡Ay! 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 Ok, ok. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, subió de golpe! Ok, ok. ¡Corre, corre! Eh, no te detengas. ¿Me estás siguiendo o no? Te sigo, eh. Te sigo, te sigo, te sigo. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Sígueme, sígueme, sígueme. Se me guisaban los pelos, Yasha. Es que pensé que se había quedado bugueado esa cosa ahí. Y de repente dijo... ¿Hola? Hola, yo también quiero unirme a la fiesta, muchachos. Cielos, viejo, no me dejen aquí abajo. Nos invitó una nieve, Yasha. ¡Tuby papilla! ¡Ágrala! ¡Cómétela, cómétela! ¡Eso fue rico! Ahí estamos. Ah, nice. A ver, vamos para acá. Sígueme. Mmm, leche de Teletuby. Good. Tenemos dos tubipapillas. Nos faltan... Ocho. Y no sé dónde está esa extraña... Criatura. Como que... Como que... ¡Apá, tubipapilla! ¡Tubipapilla! ¡Cómételo, cómételo, cómételo, cómételo! ¡Fresco! La otra te toca a ti, ¿eh? Que no te creas que esto sepa muy bueno. Me pregunto si acá habrá... ¿Puedo subir por aquí? ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Sube! ¡Sube, mi amigo deforme! ¡Sube, eso! Por acá, ahora por acá. Pero si podemos estar es que... ¿Estás bien? ¡Baja! ¡Baja, baja, baja, baja! Tengo miedo. Aquí estoy, aquí estoy, Yasha. No temas. Gracias. Lex Dian. ¿Todo bien? Chintrolas. Cada vez que te volteo a ver aparece un screamer. ¿Escuchaste eso? No. No, no escuché nada. Escuché como un gruñido barra viento. Ay, extraño. Creo que... Esta tubipapilla te hizo daño, ¿eh? Ya estás escuchando cosas. Puede ser, ¿eh? Creo que tenía un poco de... Un poco de... A ver. Yo he encontrado tres tubipapillas. No he visto que tú digas... Ey, Joshua. Aquí hay una tubipapilla. Vamos por ella. No veo... Que estás apoyando al team, ¿eh? ¿Ya? Ya te dije, ya. Esa es mi respuesta, ¿eh? No voltes a verme. En efecto. Yo dirijo, Yasha. Emma, yo te sigo esta vez, mira. Vas tú adelante, ándale. ¿Perdona? Camina, vamos. Vamos. Ay. No quiero. No, Yasha. No, no me obligues. Te va a caer un rayo si sigues ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? No hay que perder tiempo, Yasha, que nos persigue un psicópata. Sígueme, Kimo Sabi. Ah, ok. ¿Quieres ir por allá? Bueno, no voy a cuestionar tus caminos. Te voy a seguir. Aunque, ¿sabes qué estaría bien? Un mapa. Un mapa. ¡Ah, ah! ¡Ya hay una! ¡Ah, mira! ¿Ves? ¡Ah, confía en mí! ¡Delicioso! ¿Eh? My. Nice, nice. Ahora te sigo, ¿eh? Traes buena suerte, entre comillas. Cuidado, ¿eh, Yasha? Que llevamos cuatro. Y creo que el bicho no está tan satisfecho con nuestras hazañas. ¿No? Acabo de ver a Lala y Po. ¡Estaban muertos! El Tinky Winky se volvió salvaje y eliminó a Lala y a Po. Le tenían envidia. Le quitaba el prota. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay un árbol. Siento que es de buena suerte. Deberíamos de seguir este camino, ¿eh? Seguramente hay buena suerte, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Logras ver algo, Yasha? Una cue... ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la casa! ¡Es la casa! ¡Descubrimos la casa! ¡Oh! ¿Podemos entrar? Podemos, no sé. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se llamaba el menso verde? ¿Ditzy? Creo que se llamaba Ditzy. ¡Oh, Ditzy! ¡No, Ditzy! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te hizo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Escuchaste algo? No sé. Tú dijiste algo, ¿no? ¿Qué pasó? No. ¿Y este qué? Nuestro perro... Es nuestro perro retrasado. Míralo. ¡Ay, pobrecito! Ok, hay que tener cuidado. ¿Puedo subir en él? ¡Oh! ¡Ay, Dios! No había notado que aquí estaba su cabeza. Y mi... El mundo está a tus pies ahora. Es que iba a decir que ya encontré la cabeza de Ditzy. ¡Míralo! ¡Aquí está! ¿Dónde? ¿Puedo agacharme? Sí. Ok, mira. Voy a agarrar... ¡Comida! Sí, en efecto, mira. ¡Delicioso! Tengo por nuestras vidas y estamos aquí. Yo también, la verdad. Esto debía de contar como... No me mata esto, ¿verdad? A ver. No. ¡Hey! Tengo frío. Bueno, prosigamos. Brinco. Ok. Veo algo por aquí, mira. ¿Qué hice? ¿Dónde estamos? No sé. Ah. ¡Oh! ¡Ya se me persigue! ¡No! ¡Lex, tío! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! No, pero no, solo estás lejos. Tengo que seguirte. Creo que me estás viendo. ¡Corre! Te perdí. No. Nuestros caminos se han separado. ¡Ah, ya te vi! Eso fue muy rápido, Scooby. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, que me persigue! Si encontramos la casa, creo que podremos encontrar las demás tubipapillas, ¿eh? Te sigo. ¡Tubi, tubi, 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 tubi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Po! ¡No! Creo que le pasa a tus ojos. Creo que tienes un poco de tierra. Le sabía demasiado. ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. Nos hemos vuelto a perder. ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? No sé, Yasha. Tengo miedo. No veo nada. ¡Ay, Dios! Está bien. Separados vamos a poder conseguir las tubipapillas que faltan. ¡Ay! Yo no sé dónde estoy, Yasha. Estoy perdido. Estoy perdido, Yasha. Estamos perdida. Estamos perdida. Perdidas, perdidas. Si encuentran ese gameplay es que estamos muertos. Porque estuvimos perdidas, perdidas. Yo creo que hasta el Slender Tube este ya se fue. Y él dijo, estos sujetos son bien raros. Me voy. Me voy. Perfecho para entrar a gente normal. Porque me dan miedo. ¡Ay! Curioso de que no... ¡Yasha! ¡Latente! ¿Qué, qué, qué? ¡Ahí estás! ¡Ay! Esos son los peores tres minutos de mi vida. ¡Ay! ¡Ay, corre! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué patro de ti! ¡No! ¡Corre! ¡Ay, Dios! A ver. Está bien, sigamos por aquí. Solo tres mala suerte, Lex, Dian. Eh, disculpa. Yo encontré dos. Tuve papillas. Yo cuatro. Eh, estaban pasadas. Ok, pero sigamos, sigamos. Cuidado, Yasha. ¿Ya ves que estaban pasadas? ¿Habrá más camino por aquí? No creo que haya nada aquí, Yasha. Tienes razón. Pero, prosigamos entonces. ¿Me sigues el paso? Sigo el paso. Ah, me sigue el paso. Si era por aquí, ¿ibamos por aquí bien? No, está regresando, Yasha. Ok, ok, ok. Qué bueno que me... ¡Pasa caos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me ha agarrado! ¡Mira lo que hiciste! ¡Tarado! Disculpa todo por seguir tu cochino camino, Yasha. Oye. ¿Quién lo trajo aquí, eh? ¿Quién lo trajo ahí, eh? ¡Fuiste tú! ¿Quién me llevó? Si hubiéramos tomado un camino normal, estuviéramos vivos, Yasha. Pero no. Querías irte haciendo parkour. Pues claro, pues para romperme el cuello. Bueno, a ver, vamos a intentarlo otra vez. Lex, Dian. ¿Dónde está...? Ya, ya. Aquí estoy, guapo. ¡Ay, mi amigo retrasado! Esta vez debemos que... Que completar esto bien, eh. Prosigamos, a ver. Segundo intento, Yasha. Por favor, no hagas que me maten de nuevo. Y toma caminos normales. En efecto. A ver. Si iniciamos, debería de haber una tubipapilla cerca, según yo. A ver, vamos... A ver, Lex, Dian. Vamos para acá. Busquemos. Creo que no va a haber de otra. Tendremos que... Separarnos. Abriálo. Ya encontré una. Ya, alegría. Una a cero. ¿Eh? Ahí estamos. Una a cero, eh. Eh, está... Yasha, nos persigue un psicópata morado. No tenemos que pelear. Esto es serio, hijo. Una a cero, he dicho. ¿Qué te parece? Si... Si alguien encuentra una, pasa el liderazgo al otro. Y así. Ah, nice. Yo voy de liderazgo. Entonces, voy ganando. No, me refiero... Ah, encontré otra. No, me refiero a que... A que si uno encuentra una papilla, el otro es el que va adelante. Ah, ok. Entonces vas tú, entonces. Sí, es para que veas lo que... Para que veas lo que es un buen líder. Ándale. Digo, ya encontré dos en un minuto. Pero esta no vale, Yasha, porque esa la dejé ahí yo a propósito. Ah, gracias. ¿Qué buen samaritano eres, eh? De nada. Vuelva pronto. ¡Oh, fuck! Si me agacho, ¿se mueve mi personaje? A ver, agáchate. Ya me agaché. No sé, pero me estabas buggeando. ¡Eh! ¡No! ¡Qué buen líder, mate! Sigue por ahí. Creo que sé por dónde vas, creo. Ay, mal lindo. ¿Dónde estás? Víjate, caminaste derecho. ¿Me ves? Corre, estoy corriendo por mi vida, Yasha. Ya te vi, ya te vi. ¡Quieto! ¡No! ¡Corre! ¡Sí, que eso! ¡Corre por ahí! ¡Corre, corre! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Casi dos veces! ¡Ah! Quiere decir que estoy mejorando con mi récord. A ver. ¿Me estás siguiendo? Sí. Bien. Siento que aquí hay una. ¡Está vacío! Pues, eh, no. Híjole, tus presentimientos me dan asco, eh. ¡Tú y papilla! ¡Pate! ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Es un pie? ¿No es algo que utilizaban los teletubbies? ¡Ah, es el megáfono! El que salía en el suelo, decía, hola fenómenos, es hora de comer. Bueno, sigamos moviéndonos, que luego se nos aparece el chamuco. Tienes razón. Este mapa está grande, eh. Muy grande. A ver. Muy grande. Grande, oscuro y tenebroso. Tenebroso. ¿Por qué me robas mis frases, Yoshi? Yo no robo frases. Pensamos lo mismo. ¿Por qué? Porque ya me las robaste. No sé. Te digo, Yoshi, tengo un mal presentimiento. Yo también. No hemos encontrado ya nada. ¿Y? No hemos encontrado... ¡Puros árboles! ¡Ah, tú, mi papilla! ¡Oh! ¡Oh! Vas. Sígueme, Kimo, sabe. Si mal no recuerdo, en este lugar había un lago. Sí, de hecho, yo es lo que te iba a decir, que tenía como un recuerdo vago de un lago, pero no sé, la verdad. ¿Dónde estará el lago? ¡Tú, mi papilla! ¡Oh! Perfecto. Vas, 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 vas. ¡Ah! ¡No! ¡Te atrofaron! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tan cerca estábamos! ¿Estás bien, Yoshi? ¡No! ¡Tu liderazgo apesta! No me culpes a mí, Yoshi, ¿quién fue el que estaba al mando antes? Todo fue una estrategia entre tú y el Tinky Wiff y este para matarnos. A ver, mira, esta va a ser la táctica ahora. Hay que separarnos. ¿Estás seguro de eso, Yoshi? Sí, porque esta táctica de separarnos es la más recomendable, o debería de. Vamos a separarnos. Mira, cuando nos falte, además, aunque nos falte una, será difícil que nos encontremos. Así que, fue un gusto trabajar contigo. La verdad que no, la verdad que no, pero lo hago para que le eches ganas. Quiero que sepas una cosa. ¿Qué? Que a pesar de nuestros malos momentos, y de que me hayas traicionado con Tinky Winky, te quiero. Matar. ¡Madafaka! ¡Chao! Yo te quiero abandonar. Adiós. Te aprecio. Te admiro. Bien. Confiemos. Suerte. ¡Madafaka el que se muera! ¡Ah, nice! ¡Ah, oh! ¡Encontré el lago! ¡No puede ser! ¡No! ¡Lana! ¿Cómo se llama? ¡Lala, ¿no? ¡Lala! ¿Dónde estás? ¡Quiero ver el lago! ¡No! Eh, ¿qué pasa, eh? Vienes arrastrándote a mí otra vez. No te preocupes, no necesito. Yo voy a encontrar el lago por mi cuenta. Dos. Nice. Oye, cuando yo agarré la... Eh, sí. Creo que no. Creo que no es bueno separarnos. O sea, ¿te las cuentan por separado, entonces? ¿A lo mejor? Ah, no sé, pero mira. Tres. ¡El lago! Ah, ¿tú estás aquí conmigo, cerca? ¡Lala! ¿Qué te hicieron? ¡Lala, no! ¡Colorado, te doy media hora para soltarme! ¡Le quitaron los ojallos! A ver, ¿dónde estás, motherfucker? Creo que te estoy viendo. ¿Estás por las orillas del lago? No. Este no soy yo, Yasha. ¡Huye! ¡Corre! Entonces, ¿qué era lo que vi al fondo? ¡Pero huye, Yasha! ¿Qué te parece si hacemos las paces? ¡Ah! ¡Oye, he vuelto al lago! A ver. Ok, hacemos las paces. Sigue las orillas, sigue las orillas. Sigue la orilla del lago. Te sigo, te sigo. Estoy aquí con Lala. ¡Te veo! ¡Yasha! ¡Ah! ¡Alegría! Perdón por las cosas que te dije. ¡It's a trap! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Alegría! Olvídalo, motherfucker. ¡Eso fue una trampa! ¡Te odio! ¿Querías que regresara para que me atrapara el Tinky Winky? No, tú querías que regresara. Te estás aliando con él. Y quieres quedarte con todas las tubileches esas. Tiene razón. Hagamos las paces. Abrazo. Abrazo. Pero rapidito, ¿eh? Ahí está. Ya. Vámonos. Ah, ya te vi. Bien. Puedes apagar tu linterna, ¿verdad? ¡Corre! No hay que parar. ¡Ay, no! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Eh, creo que sí. ¿A poco solo has conseguido dos? Sí. ¿Algún problema? ¿Te quieres burlar de mí? ¡Búrlate! ¡Búrlate, pero estoy vivo! Ah, pues yo también estoy vivo. Es pirrún, pero ¿a dónde tenemos que ir? No sé. No sé. Yo te sigo. Yo te sigo, gordito. El plan de separarse absolutamente no funciona. Ese plan apesta. ¿Dónde estará? Miren lo que pienso. Somos como Sherlock y Watson, ¿eh? Investigando el caso, ¿eh? Eh, Sherlock. Teorías, teorías. Yo soy su querido Watson, Sherlock. Así es, mi querido Watson. Te vas a morir. Me largo de aquí. Suerte. ¿Hola? ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! ¡Ah! ¡Te escapaste! ¡Para solo robarte las tubipapillas! ¡Solo me querías por mis pantaloncillos! Exactamente. ¿Qué vas a hacer, eh? Pues buscar más tubipapillas. Recuerda que te estoy ganando por una. Bueno, ya no. Ojalá que te arranque la cabeza del Tinky Winky. Ah, sí, me puede arrancar la cabeza. Pero chécate esto. ¡Chécate esto! ¡No! Yo nomás veo pura cosa negra. Ya ni veo árboles. Valiendo que eso. Regresé otra vez al lago. A ver, voy a mitad del bosque. Ya no me voy por las orillas. No hay nada para aquí. ¿Dónde estará la casa de los Teletubbies? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ya tengo seis. Y siento que el Tinky Winky me está persiguiendo. ¡Ay! Tengo miedo, Yosha. ¿No quieres hacer las pases de nuevo? No sé. ¿Deberíamos hacer pases? Pues estamos solos tú y yo con un asesino psicópata. ¿Tú qué crees? No sé, yo ya no lo he visto. ¡Oh! Siete de diez, baby. Yo cinco de diez. ¡Vuelve aquí! Yo te estaba siguiendo para que fuéramos por el camino correcto. ¿Y qué hiciste? Te burlaste de mí. De que encontraste otra tubipapilla. Ya no te quiero. ¿Me perdonas? ¿Me voy? ¿Me perdonas? Sí. ¡Ah! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡Nice! ¡Nice! ¡Vámonos aquí rápido! ¡Vámonos aquí rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Corre! 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 ¿Me estás siguiendo? ¡Sí! ¡Nos faltan dos, Shasha! ¡Perfecto! Una. ¿Sabes? Una. Ya sé dónde debe haber una. ¡Ay, no! ¡Tásquete! ¡Corre! ¡Tásqueme! ¿Te sigue todavía? Eh... ¡Oh! ¡Ay, papilla! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Yo confío en ti! Tengo miedo. Siento que tengo que estar espiándome en la nuca, Shasha. ¡Estamos tan cerca! ¡Sólo nos falta una tubipapilla! Me pregunto qué pasará si llegamos a las 10. ¿Te imaginas que el que gane logre escapar y el otro se quede? ¡No! ¡No voy! ¡No pienso dejarte, Shasha! No, si tienes la oportunidad, lárgate. ¡No! Vamos, por favor, que este sea el bueno, que este sea el bueno. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Congratulations! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿Sigues ahí en el juego? Sí. ¿Tú no? A mí ya me puso You Won. Sí, pues por eso. You Won. ¡Felicidades! ¡Has recolectado todas las tubipapillas! ¡Sin ser capturados! ¡Bien hecho! Y mira, ahí estás tú. Yo no. A mí me faltaron dos. ¡Ajá! ¡Qué paposo! ¡Ajá! No, ya, ya, ya. Solo piensa esto. Tú ganaste. Mientras tanto, yo me quedé ahí en el bosque buscando la última tubipapilla. Tú te fuiste, te separaste de mí. Conseguiste la última. Y yo buscándola nunca la encontré. ¿Por qué? Porque tú te la llevaste para escapar de este infierno. Para estar en este lugar tan soleado. Y ahora yo estoy en el infierno para siempre buscando esa tubipapilla que tú te llevaste. ¿Mofoco? Larguémonos de aquí ya. Sí, pero bueno. Espero, bueno, de mi parte y de Lexdian, esperamos que les haya gustado este video de este juego súper clásico de clásicos, la verdad. Así que esperamos que les haya gustado. Y si es así, no olviden visitar la página, el canal de Lexdian, y suscríbanse a ambos. Sí, 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 sí. Y el like. El like, suscríbete. Yes. Así que, digo, los quiero. Bye. Y chao. ¡Gracias!